Continuamos con los videos de Mario Lee Superstar Saga, que es el último capítulo, o el último episodio, para que sepan, solamente queda enfrentarnos a Fawful, vamos a recuperarnos y listo, vamos a enfrentarnos a Fawful. Tengo Fawful, la transformación de Fawful. Y listo. Va, 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 va. Tengo Fawful. Y... ¡Ah! Venga Mario, empezamos. Primero. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Se sobrecalentó y ahora sí. ¡Ah! Se sobrecalentó el aparato. ¡Ayúdenos, Luigi! ¡Enaluigi! Te,,ra, te, 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 te ve. B, B, A. ¡Marigo! ¿Dónde está el Swim Bross? ¡Listo! ¡Lluigi! Vem, P, B, A. Vem, P, P, A. excelente tiri 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 adiós mario mario se recuperará mario titi excelente vamos a con el fuego listo uno dos tres y listo vamos a empezar a saltar he had a fury he had fury B, B, A, y listo, Mario nivel 31, le voy a poner lo que considere, ya es la parte final, vas a darle poder, 4, I have Fury, Prince Pizzle, I have Fury, y listo, la batalla final, vamos a ver, algo que pueda utilizar, nada, vamonos, los últimos objetos, algo así, B, 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 A, y listo, canción de un jefe en mario luigi van en su momento es utilizar chopper bros listo y tú me pros de pp y listo faltaba pauleta 1 2 3 4 208 y cyclone 1 2 3 4 5 y listo venga mario 208 y listo pero la bomba y con esto vamos al centro de bowser boleta sabes que se pone difícil con esa canción aquí viene la explosión y listo vamos a recuperarnos primero excelente vamos a empezar a saltar 1, 2, 1, 2 Aquí viene el poder Ahora sí, vamos primero por los brazos De 73 Y... Venga Mario, chopper bros A, B Listo Falta la cabeza B, B A Y 1, 2, 3 Listo Venga Mario A B Cerca B B 73 Listo Vamos directo al corazón 105 Para, para, para Empieza el sufrimiento 1, 2, en el biggie, hacia el corazón 73 Y 3 1, 2, 3, 4 Ataques Venga Mario Vas a utilizar splash bros 1, 2, y... 91 Para, 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 para Tienen los ataques Tienen los ataques Ah Venga Blue B B B A 73 3 Y... Ese fue el corazón Vamos a dar por los brazos Primero Y... Listo Vamos a empezar a saltar 1, 2, 3 1, 2 Vamos por el otro brazo B B A Listo Solamente falta la cabeza 105 Venga Luigi B B A Tiene más poder Vamos a utilizar splash bros A B A Espera, para, 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 para Y ahora si el sufrimiento Vamos a utilizar el swing bros Vamos a utilizar el swing bros Y... 39 1 1 1 2 3 Vamos por el corazón B B A 73 Miren, miren, miren A Excelente Vamos a utilizar otro El chopper bros A B Cerca Para, 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 para Y... Vamos a utilizar el ton de bros Crítico 1 2 Ah Vamos al corazón 30 Dale Luis Andale Luigi 2 3 Cerca Adiós Luigi 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 Vamos a recuperar a Luigi ¿Dónde está el super? Bueno, super Ti, ti Ya Uno Dos Tres Vamos por los brazos Primero B B A Y empieza Y... Venga Mario A B A 91 Venga Luigi B B A Pero falló Listo Zimbros 105 Venga Luigi Listo Venga Mario 105 Pero, para, 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 para Ah Vaya Vamos a saltar Y listo Vamos a utilizar el Cyclone Bros 1 2 3 4 5 6 Aquí viene Adiós Mario Mario Y listo Me salve Venga Venga Mario Ti, ti Ja Y vamos a recuperarnos Desde que sea demasiado tarde Ti, ti, ti Hmm Aquí viene Y otra vez Mi modo Pirip, pirip 1 2 1 2 3 4 5 ¿Quién es la esfera? 1 2 3 4 Para, 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 para Y se fue otra vez B B 73 Listo 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 5 Que sigue 3 El brazo izquierdo Y 91 Listo Falta la cabeza B B 73 Y Listo Venga Mario Venga Mario Último golpe B B B Listo Para, 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 para Venga Los últimos golpes al corazón A B Listo Vamos a ponerle el, red, red petter A Mario Tete Tete Listo Y Vamos a darle el, swing, bros Y 105 Para Aquí viene el, I B B 152 Se fue a través del corazón Mario Vas a recuperar a Mario otra vez Pipi Ya Y Vas a recuperarnos Tete Tete Listo Listo Tenemos que recuperar a Mario 56 1 2 3 4 5 Y aparte el fuego 1 2 1 2 3 4 Cerca Ahora si Vamos a atacar todo 152 Me salve Y listo Aquí viene el fuego Y listo Vamos a utilizar Splash Bros Y... 191 Vamos a utilizar Bones Bros 54 Venga Mario Swim Bros 105 Para, 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 para Venga Mario Ah, fallo Para, 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 para Mario 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 Eeeh iiii ¿Ves a recuperar a Mario? pipip me equivoqué iiii para, 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 para venga Mario A B 191 y listo adiós bauleta BAM EYAR hasta luego cacleta y 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 solamente queda salvarnos y y y y y y y y 25, 24, vámonos y listo, con esto terminamos el juego, vamos a ver el final va a ser el epílogo Touchscore, Lady Lima Bouser ¿Me llaman los créditos? 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 su deutor Geno el fin tolo yoshis thank you for playing y con esto terminamos la serie gracias por ver la serie gracias por ver el último video saludos